Como hacer un secado dominicano original o tradicional O original, tradicional, secados dominicanos 100% Donde lavamos la cabeza de nuestra clienta y le hacemos su rolo Hacemos su rolo de esta manera, miren aquí le voy a hablar un poco de los productos que usé Yo usé la Miracle Gold de Thai, también usé la ampolla tratamiento capilar que es muy buena Y la mezclé con la crema de peinar Miracle Gold de Thai para hacerle su rolo Señores, este secado es un watching set, según vienen las clientas a pedirlo al salón Es un secado con rolo que le estoy haciendo a mi clienta La pongo por lo menos 60 minutos en la secadora Le pongo su red de silla y una toalla alrededor para cubrirle las orejas del caliente Y para que no se queme la frente o algo así Así es que le lavé con la Miracle Gold y le puse su tratamiento Le voy a dejar los productos que yo usé para hacer este watching set para mi clienta Ok, este es el secado tradicional de nosotras las dominicanas Usamos los rolos, ¿por qué nosotros usamos los rolos? ¿Qué importancia tienen los rolos? Los rolos es un tratamiento para nosotras las dominicanas Es como un tratamiento, es como un tratamiento Que te ayuda a cuidar la hebra del cabello ¿Por qué? Porque tú evitas el exceso de calor en tu cabello Y tu cabello se queda suave, hidratado y se ve con volumen Esta es la función del watching set o del secado con rolo La mayoría de dominicanas usamos el watching set Esta es la línea, la que usé, la de Miracle Gold de Thai para ser mi clienta También usé el Too Faced para bajar la raíz Too Faced Gold de Thai para bajar la raíz de mi clienta También este Too Faced Gold, también lo uso para hacer la plancha Para hacerle la plancha a mi clienta Uso este tratamiento también O sea que usted tiene dos en uno Ahí le dejo el video, espero que le guste el video Para las que no saben que es un watching set Es un secado con rolo Y las que no saben que es rolo Es lo primero que le hice Es lo que le hice al principio a mi clienta Antes de hacerle el secado La pongo por lo menos 60 minutos en la secadora Según su largo y su volumen de cabello Así que espero que les guste el video Cuídense mucho y nos vemos pronto El secado dominicano, la clase de secado dominicano La tengo en especial Así es que aprovechen Aprovechen y también tengo clases aquí disponibles desde noviembre Así es que ya ustedes saben Clases personales desde noviembre Bye mujeres, cuídense Del secado ¡Mas gracias a ti! Gracias por ver el video